Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación respecto al benchmarking de las principales variables, la operación de los molinos SAC, principalmente en Chile como en otros países. Nosotros como ElecMetal estamos generando un amplio benchmarking de la operación de los molinos SAC principalmente. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos prácticamente 12 plantas en las cuales están, digamos, asociadas como en otros clientes y la idea es que los clientes, ¿no es cierto?, nos puedan estar permanentemente entregando su información operacional para poder ir actualizando esta gran sábana, ¿no es cierto?, de información. Como podemos ver acá, también tenemos contemplado todo lo que son las variables de los chancadores de pebles, ¿no es cierto?, molinos de bola, molina secundaria y además todo lo que respecta a hidrociclones, ¿ya? La idea es que cada cliente que esté interesado, ¿no es cierto?, haga, no sé, envíe la información para después compartir esta gran planilla con el objetivo de que si un cliente en particular, por ejemplo, aquí la planta emesera que está indicada en azul, va a aparecer su nombre y el resto va a mantener, digamos, el anonimato de las demás plantas, ¿ya? Así que esto es una gran herramienta que le sirve a todos, ¿no es cierto?, a todos los clientes para ver en qué punto ellos se encuentran, ¿no es cierto?, en cuanto a las variables respecto a sus otros colegas, ¿ya? Así que los hinto a poder apoyar y poder incluirse en esta planilla de best marking de variables operacionales. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto?, específicamente, por ejemplo, para el caso de todos los molinos SAC, cómo el comportamiento del consumo específico de energía, ¿no es cierto?, ya en función del tratamiento, en general todos los molinos, independiente del tamaño, tienen esta tendencia, ¿no es cierto?, una curva exponencial, en la cual sabemos de que en este sector de consumo específico alto, normalmente se trabaja con minerales, ¿no es cierto?, de alta competencia, alta dureza y alta gradulometría, y en el lado opuesto, ¿cierto?, minerales con baja dureza, en la cual se caracterizan por bajo consumo específico y altos procesamientos, ya como pueden ver, en general todos los molinos trabajan más o menos en ciertos rangos que son similares, ¿no es cierto?, niveles de bola, 18, 17%, RPM, ¿no es cierto?, 9,2, 9,4 RPM, en general, pero la única diferencia, ¿no es cierto?, de este comportamiento es la dureza, ¿no es cierto?, la tipología que tiene cada planta, ya por lo tanto cada planta está posicionada en un cierto lugar acá, en esta curva, ya, y yéndonos, ¿no es cierto?, más específicamente, yo hice este benchmarking principalmente para los molinos de 32 y de 36, que prácticamente la mayor parte de los clientes están aquí, ¿no es cierto?, presentes en la teleworkshop, y acá, ¿no es cierto?, podemos ver de que al igual, como les comentaba, cada diámetro de molino, ¿no es cierto?, tiene su curva característica de consumo específico, en la cual hay molinos que tienen alta demanda de energía, ¿no es cierto?, y baja demanda de energía, y eso, ¿no es cierto?, va a gatillar qué molino procesa más o qué molino procesa menos. Dentro de lo que son los tratamientos, ya tenemos de que en los molinos de 36, ¿no es cierto?, los que están en color azul, si se fijan, ¿no es cierto?, hay molinos que están sobre, ¿no es cierto?, un tonelaje superior y con un tonelaje inferior, ya, que básicamente son los que están posicionados acá, ya, en la parte alta del consumo específico, y viceversa, ya. Para el caso de la demanda, ¿no es cierto?, de la demanda de potencia, también vemos claramente, ¿no es cierto?, vemos claramente una tendencia, ¿no es cierto?, a una mayor demanda de energía, ya, cuando está asociado un mineral de mayor competencia y de mayor catalometría, ya. Si, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, a medida que el tratamiento, ¿no es cierto?, comienza a aumentar, ¿no es cierto?, ya, la demanda de potencia comienza a disminuir, ya, y viceversa, ya. En cuanto a lo que son las velocidades críticas, también la tendencia es, a medida que, ¿no es cierto?, el mineral es más competente, ¿no es cierto?, como que los molinos tienden a operar, ¿no es cierto?, con una mayor velocidad, ya. Acá se ve, ¿no es cierto?, esta tendencia, ya, aquí, bueno, aquí hay una excepción, en esta planta, ¿no es cierto?, en particular hay una, hay una, hay una, hay una condición de una restricción, ya, en su proceso, en la cual no permite un mayor operación en cuanto a RPM, pero, pero debería estar más o menos en esta tendencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan en cuanto a lo que es en velocidad, ¿no es cierto?, prácticamente, como que todo se trata de llegar más o menos a 74, 75% de velocidad crítica. En cuanto a los porcentajes sólidos, ya, en general, la tendencia es que cuando el mineral cada vez es más competente, ya, es decir, cuando estamos, ¿no es cierto?, en la curva, me voy a devolver de nuevo, ¿cierto?, cuando estamos en la curva, en el lado izquierdo, ¿cierto?, a mayor demanda de potencia, menor tonelaje, ¿no es cierto?, en general, los sólidos, ¿cierto?, los sólidos tienden a operar en el molino con sólidos bajos, ya, al revés. Cuando el mineral, ¿no es cierto?, es fino, de baja canalometría y alto procesamiento, se tiende, ¿no es cierto?, a trabajar con sólidos más altos, ya. Respecto a esto, respecto a esto, acá he generado un, una, un cuadro comparativo, ya, en la cual se ve claramente si vemos que para consumos específicos altos, por ejemplo, de 7 a 10, ya, para 3 molinos, ¿no es cierto?, en particular, y para rango de consumo específico de 4,5, es decir, con consumo específico más bajos, ya. La data, ¿no es cierto?, que nos está indicando es que, en general, ¿cierto?, cuando los consumos específicos son altos, minerales de alta dureza, ¿no es cierto?, se tiende a trabajar con porcentajes de sólidos bajos, ya. Al contrario, cuando tenemos, ¿no es cierto?, consumo específico muy bajos, ¿no es cierto?, la tendencia operacional, ya, en la mayoría de los molinos, obviamente que cada planta, en particular, en alguna planta, podría tener alguna particularidad en específico que quizás no, no estaría dentro de la tendencia, pero en general, te indica que también para consumo específico bajo, ¿no es cierto?, la tendencia es operar el molino, ¿cierto?, con, con sólidos más altos, ya. Obviamente que estos rangos siempre que tienen que estar acotados, ya, bajo, bajo, bajo ciertos criterios. ¿Por qué? Porque bajo condiciones extremas, ¿no es cierto?, de que si yo voy con un sólido demasiado bajo, ¿no es cierto?, no sé, bajo 69%, 67%, o sólido muy alto, estamos hablando de porcentajes sólidos de sobre 78, 80, ¿no es cierto?, las condiciones son extremadamente, no desea, ¿no es cierto?, un sólido extremadamente bajo, lo único que va a generar, ¿no es cierto?, es un lavado permanente, ¿no es cierto?, de la superficie de la bola, y haciendo que ésta, no sé, se golpeen entre sí, ¿no es cierto?, provocando un desgaste prematuro, ¿no es cierto?, o algún evento no deseado en cuanto a lo que es la vía del revestimiento, ya. Y al contrario, cuando los sólidos son demasiado altos, ahí la única resultado que se va a generar es que se genera una pulpa demasiado densa, por lo tanto, va a haber un aumento en la viscosidad, y por ende, va a haber una limitación en la evacuación, ya, y por lo tanto, pudiera eventualmente perder una capacidad de molienda, ya, en el molino. Ya, igual, para el caso de la tendencia de los niveles de bola, la tendencia, ¿no es cierto?, es que se esté trabajando más o menos entre 17-18%, ya, los niveles de bola, ya, hay algunas limitaciones, ¿no es cierto?, en la cual los molinos están, digamos, trabajando bajo, digamos, esa tendencia que se espera en un molino SAC, ya, en esta planta en particular, como en esta, ya. Otra variable que está asociada al comportamiento de la molienda SAC, principalmente cuando, ¿no es cierto?, tenemos circuitos cerrados, es decir, cuando el peble, ¿no es cierto?, retorna al molino SAC, es lo que es el peble, ya, el peble generado. Aquí, aquí en general, se hizo una comparación, principalmente los molinos de 40 pies, ya, para que, para que vea más o menos que la tendencia, ¿no es cierto?, la tendencia de la generación de peble, ¿no es cierto?, es decir, lo que se genera respecto a lo que se está procesando, ¿no es cierto?, como porcentaje, en general, en todas las plantas, ¿no es cierto?, para estos molinos de 40 pies, más o menos, deben dar más o menos entre 10-15%, ya, en la cual esa tendencia también, pues, va a ser replicada también para los molinos en cuanto a porcentaje de peble, a otros diámetros también, ¿ya? Aquí, bueno, aquí hay una planta en particular, ¿no es cierto?, que escapa a esa tendencia, ¿no es cierto?, principalmente por la litología de su mineral, en la cual genera una mayor cantidad de peble, en la cual prácticamente está sobre el 30%, ya, y, por lo tanto, aquí se muestra, ¿no es cierto?, la capacidad, la capacidad de peble, ¿verdad?, que se puede chancar, es decir, el equipo asociado, ya, obviamente que se ve acá que para casos de molinos que necesitan procesar más peble, obviamente que requieren un circuito de mayor envergadura, ¿ya?, y para que esto pueda existir en forma óptima, siempre tiene que haber un balance, un balance en el flujo de peble, es decir, lo que yo estoy generando como peble, ¿no es cierto?, es lo que yo debo chancar, ¿ya?, como en general, esa, digamos, es la teoría, pero a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una planta?, en que prácticamente lo que yo estoy generando, por ejemplo, acá, lo que está en azul, a veces, no siempre es lo mismo que yo estoy chancando, por lo tanto, aquí se va a producir, ¿no es cierto?, un stock permanente, ¿ya?, y esto eventualmente puede ser, ¿no es cierto?, producto de una mala operación, ¿no es cierto?, en el chancador de peble, en la cual, a lo mejor, no se está aprovechando la potencia máxima instalada, ¿no es cierto?, por ejemplo, para el caso de aquí de un chancador EPMB, que deberían dar más o menos alrededor de los 930 kilowatts, ¿no es cierto?, se está trabajando con un amperaje perdón, con una potencia inferior, ¿ya?, o sencillamente puede haber mucha variabilidad y, por lo tanto, el nivel de la tasa, ¿no es cierto?, podría estar afectando este equipo, ¿ya? Uno de los efectos, ¿no es cierto?, en el cambio de diámetro de bola, aquí lo estoy mostrando para el caso de un molino SAC de 40 pies, en la cual nosotros nos fuimos de un diámetro de 5 a 5,5, ¿ya?, y posteriormente hubo un periodo en que, bueno, no fue, digamos, muy largo como para evaluarlo formalmente, pero se hizo un cambio de 5,5 a 6, pero en general se ve, ¿no es cierto?, un mejoramiento en las tasas de consumo, ¿ya?, de alrededor de 15, entre 15 y 25%, ya más o menos en ese rango, ¿ya?, en la cual lo que uno siempre espera de que el cambio de diámetro, ¿no es cierto?, de un diámetro mayor genere también, ¿no es cierto?, en forma paralela, ¿no es cierto?, una disminución en cuanto a las tasas de consumo, ya como se ve acá, ¿no es cierto?, en la cual fue evaluado en diferentes periodos de campaña de evaluación.